Los Beatles vuelven a sonar en Estados Unidos. La banda tributo Beatlemania Now recreó el primer concierto del cuarteto de Liverpool en Washington al cumplirse medio siglo de ese mítico espectáculo. Todo estaba pensado para recrear aquel 11 de febrero de 1964, repitió el telonero de entonces Tommy Rowe y la banda tocó las canciones en idéntico orden y a la misma hora que hace 50 años. Hubo más de 8.700 fans en la audiencia esa noche, que es la mayor multitud ante la que tocaron los Beatles en toda su carrera, nos dice Rebecca Miller, directora ejecutiva de DC Preservation League. Incluso el frío presente hace 50 años, cuando había más de 20 centímetros de nieve, se apuntó a la velada y compartió protagonismo con la música. Ese día había entre 8 y 10 pulgadas de nieve en el suelo. Los Beatles tenían que venir volando desde Nueva York y llegar al aeropuerto de Dules, pero acabaron viniendo en tren, recuerda Miller. Con las entradas agotadas, unas 3.000 personas asistieron al concierto en el que fuera el Washington Coliseum, ahora reconvertido en aparcamiento, escenario del debut en América de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr. ¡Gracias!